¡Hola, YouTube! Estamos en Call of Duty Modern Warfare y vamos a jugar al modo campaña que dicen que está muy guay, es el mejor de los últimos años y vamos a comprobarlo ¡Así que venga, dale! ¡Va, no! Contenido para adultos, deberíamos bloquearlo Recluta profesional, cortido... Vamos a ponerlo a nivel normal, ¿no? Nuestra guerra no es religiosa Queremos expulsar a las potencias extranjeras de nuestro país Somos Alcatada Somos los asesinos Luteamos sin amargura Combatimos sin la menor simpatía Es la única forma de vivir Y morir Como auténticos sortados ¡Qué mal rollo, eh! Estar en una plaza así y de repente ver a un tío con un chaleco bomba Echo 3-1 a Charlie 2, jefe Adelante Z-A, a la vista Llegamos justo a tiempo, coronel Recibido 3-1 Equipos Hitman preparados para el ataque ¿Tenéis luz verde? Puede que tengamos un problema Ahora no Ya es tarde No hasta que lo diga yo Watcher a 3-1 ¿Me recibes? Jefa de puesto, Laswell Adelante El general Barkov ha enviado más gas cloro a su depósito Y sus mercenarios preparan un convoy hacia Uzikistán esta noche Seguís teniendo permiso para atacar Pero no podéis disparar a soldados rusos No quiero un incidente internacional Nada garantiza que el ejército ruso no responda, Kate Recibido, Ale Localizada el gas Convistando los paquets de barcos En la ilusión de la zona de la zona Equipo Hitman Eso es marcas registradas, ¿no? Esto no debería poder usar Equipo Hitman Transportarán el gas esta noche ¿Qué probabilidades tenemos de encontrar al general Barkov? El general ruso jamás se dejaría ver por estos lares Atención ¡No, ayer! ¡Ya estoy suave! ¡La creencia! Oigo dos Nos estábamos Yo he visto dos Dos mercenarios sin uniforme Son blancos válidos Liquidados Despejado Recibido Apostaos en la cresta Y reconozcamos el terreno AK-12 ¿Eso es mejor que lo que llevo yo? Supongo que no, ¿no? Las armas de los Estados Unidos suelen ser guays Reconozcamos la zona Y comprobemos que no son del ejército ruso Movimiento en la terminal ferroviaria Así es como traen el gas Hay uno arriba, a la izquierda Uno es del ejército ¿Entonces qué? ¿Matamos a saco a todo Cristo? Vehículo por la entrada principal Vehículo por la entrada principal ¿Y dónde está la entrada principal, Papu? Ahí está Un reposito de carga Nos veo Recibido El control Ahí está la entrada Todos objetivos válidos Vehículo patrullero Contratistas Seguridad Objetivos válidos No hay presencia militar rusa Avísales, tía Uh, mamá Blue Viking 5 Aquí Echo 3-1 Tropas expuestas en la puerta sur Tienes permiso para atacar Recibido 3-1 Blanco fijado Fuego a discreción en 5 segundos Cinco segundos Las fallas de Valencia ¡Viva! ¡Qué bonito! Echo 3-1 De lleno en el objetivo Viking regresa a la base Buena caza Gracias Viking Ya nos salvamos nosotros Atención Muchos soldados a pie Yo siempre voy agachado en estos juegos Uy, me han visto Encontrarlos y eliminarlos Papu Vale Que bueno soy, eh Dos tiros En realidad lo han matado a la primera Pero por asegurar Fuck you, niggas Un Mercedes Muy bonito Es un Mercedes, ¿no? O es un Jeep Yo que sé Yo que sé Se quema Se quema Se quema Verdad Lo siento, amigo A la puerta Conmigo Le doy Jeje He sido más rápido Que muestra Dos primers A ver Aquí hay algo No Es con Beta Origin El nombre es bonito Pero no tengo ni puta idea De si De si es mejor Que lo que tenemos Ahora o no Olo No, Johnny No Pulsa L2 Y pulsa R3 ¿Dónde está? No lo veo Hostia Ups ¿Dónde está, tío? No lo he visto No lo veo Primer Cambio de cadencia De disparo Ah, vale Para, para Para, para Hola Toma No Ahí hay otro, ¿no? Oh, nada Qué bueno soy Ni de greff, chavales ¡Ay! Una granada No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no La madre Pero cómo puede ser Si había un tren entre medio Como puede que me haya dado, tio Ay, el nido de ametalladoras me esta haciendo un traje, tio A ver si puedo... Ay, ay, corre, 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 corre Hijos de puta, ay, ay, hola Ah, no es colega, ostia Has tenido suerte, amigo La luz se ha apagado, yo no se si eso es bueno o malo, pero creo que le da O no Coño Abajo Recupérate misteriosamente, por favor Pues dale, primo, dale No lo dudes Lanzar granadas, ay, que bien Me gusta lanzar granadas Ay, no, no, tu no, hombre No me lances tu la granada Te la lanzo yo a ti, tio Coño, 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 coño Coño, 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 coño No me vayas a tirar una granada ahora, eh, hijo de puta Cabrón Cabrón Buuuh, shakalaka Muy bien, gracias Yo tengo una granada para allá, a ver que tal Yo tengo una granada para allá, a ver que tal ¿Te mueres o te muero? ¿Te mueres o te muero? No huyáis, hijos de puta No quiero cambiar de arma, ¿por qué me iba a cambiar de arma? No quiero cambiar de arma No quiero cambiar de arma Una rata Ah, que asquete A no ser que lleguemos tarde Despejado This is a... trap Seguro Esta totalmente oscura Hay una caja que se mueve sola, dios mio, nooo Poltergeist ¿Habéis oído eso? Los que han cortado la electricidad están aquí, quizás sido por el ataque a ello No, están aquí Uy This is a... 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 a phantom A phantom bitch Buuuu... shakalaka ¿Qué? ¿Te ha gustado, eh? Menos reflejos, tío Reflejos de pantera Hijos de puta Mostrador ¡Vaca! ¿Dónde están, tío? No veo nada Me suena que es por aquí, ¿no? ¿Cuál es el disparar? ¿Es por mí? A lo mejor es por mí ¿Y no sería mejor tener visión nocturna? ¿O algo de eso? ¿Tenemos visión nocturna? A ver, ¿no? Sí, esto es justo lo que necesito No Pero, ¿de dónde? Es que no veo de dónde vienen los disparos, tío Me cago en la puta Ahí hay uno ¡Ay, Dios mío! ¡Qué estrés! Hay que restaurar la electricidad Y encontrar el gas Recibido, 3-1 Estoy buscando Buscando el cuadro eléctrico Ver el objetivo actual Y ahora habrá una sorpresa, que sí Marchando electricidad Ya hay corriente ¡Ey! Tenemos un problema Son del ejército ruso ¡Speznas! 3-1, Watcher Los secuencias de barco Son Speznas Ahí baja Del ejército ruso Tenemos que largarnos Negativo El mando quiere que la misión se lleve a cabo No hay elección Nunca la hay Toma la muestra La muestra la toma por fuera Eso vale ¿Ya has identificado? Recibido, 3-1 Confiscando y volver a la base Recibido, nos vamos ¿Yo dónde? Ah, vale Pues, mira que bien Nos vemos al punto de encuentro Atentos a vuestros sectores Buen trabajo, Alex Dirigidos al punto de extracción Ups La madre del cordero Ay, 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 ay ¿Me puedo disparar? Hostia Ups Billy, no Billy, no Billy Mierda Billy Mira ahí con camiseta manga corta El cabrón Mira que es chulo, tío No, no sé Maric A mitad A mitad A mitad ¿A el precio? real Alá Violet ¿A el precio? Violet Equi-3-1 Watcher Alex, ¿Qué ha pasado? Corto tú Sí, señora Tenemos un problema El Kremlin ha cerrado los canales de pacificación La sexta flota se dirige al Mar Negro Y las armas químicas andan sueltas Todo esto es por tu culpa, Laswell Arréglalo General, deberíamos confiar en inteligencia Ya lo hemos intentado Consígueme algo mejor Nunca confiéis en la inteligencia John Laswell ¿Dónde estás? Ocupado Tengo un problema ¿Rusos? Las noticias vuelan Las armas químicas están en manos de terroristas Podrían estar en París, Nueva York Londres ¿Puedo informarte? Ya lo has hecho Garrick, ¿me recibes? Aquí Garrick Nivel de amenaza crítico Podrían ser varios atacantes Suicidas o algo peor Francotiradores en posición Negativo, sargento No alarmemos a los niveles ¿Eso lo saben los terroristas? Garrick, Londres no es un campo de batalla ¿Vale? Como tú digas Conto Parece que estamos solos Sin problema Acabemos con esto, ¿vale? Entendido Recibido Atención Furgoneta Encaja con los datos Son ellos Saber a Raven Furgoneta blanca Varios hombres armados Que evidente, ¿no? El hecho de que aparece Justo la furgoneta Justo en el mismo sitio Oye, oye, oye ¿Qué pasa? Disparad a las bombas Mierda Tenía que hacer Ah, toma por culo Necesitamos Vamos Apoyo médico ¿Dónde están los colegas? ¿Dónde están? Yo, yo ¿Este no es colegas? Sí, es colegas ¿Quién va a...? ¿Esta es colegas? ¿Eres colegas? Oh, sí, papito Ah, sí Hay una K-47 Pero es diferente Es con nada, ¿no? Es... Es de 2010 ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cojones! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! Ah, vamos por aquí Quizás es un poco Exagerado ¡Joder, la policía! Esta es una puta bestia, tío Yo no he hecho nada Y ha venido el tío Se ha cargado a cuatro de golpe A todas las unidades Cuidado Hay civiles en la zona ¡Atentos! Los sospechosos Se dirigen a pie al norte Al edificio Tanto Dos varones vestidos de negro Y hermanos Con fusiles automáticos Parecen AK Uno lleva pasamontañas Tiempo estimado De llegada del brindado ¡Cambio! ¡Coño! ¿Qué tabana ya al lado? ¡Enséñame la patita, ratita! Que hay uno aquí detrás, ¿no? ¡Coño! ¡Ah, mira, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, tío! Es que me cago en la puta Al final Tarda mucho en cargar esta arma No me gusta O sea, es potente Pero no me gusta Que tarde tanto en cargar Vale, vale, vale Hay civiles en la zona Ahí hay uno arriba Muy guay ¡Je, je, adiós! ¡Aquina! ¡Hola! ¡Pero salen de esta tienda! ¡Hola! ¡Ay! Es que no se apunta muy allá, ¿eh? Con esto Están disparando desde aquí Es que oigo muchos disparos Pero no... Por aquí nada, ¿no? Es que tarda muchísimo en cargar esta arma, tío Eso no es guay Trojan 99 ¿Troyan? ¿Como la marca de condones? ¿En serio? Creo que me voy a quedar la K-47 Seguro que es más fiable Y más rápida de carga ¡SURPRISE, MOTHERFUCKERS! ¡Corto, tú! ¡Ay, pobre hombre! ¡Pobre gordito! Los civiles están saliendo del autobús Que hay junto a la fuente ¡Hay que ayudarlos! ¡Eremigos de los civiles! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la derecha del barrio! ¿Y qué hago ahora? Espera, que voy, que voy, que voy ¡Sospechoso ha interceptado a los civiles! ¡URRE! ¡Sospechoso ha interceptado a los civiles! ¡Mayday, mayday! ¡Coño! ¡Joder! Y ahora tengo que ir aquí, ¿no? Ah, no, al edificio tanto Pero es que aquí había peña, ¿no? Había malos ¡Coño, hombre! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Cuidado, policía! ¡Hay uno detrás muestro! ¡Joder! Un poco de... Un poco de... ¿Era un civil? ¿Era un civil, no? Pero no puedo cambiar... O sea... O sea, recargar... Que no... No me dejan recargar ¡Coño! La madre que te parió La puta de oro Esto es lo que ha quedado el pavo Te hemos desintegrado O te has desintegrado tú mismo Hola, amigo ¿Estás bien? Edificio tanto ¿Es esto? El edificio tanto No ¡Ah, madre! ¡Corredo! ¡Ah, toma por culo! ¡Fuegos artificiales! ¡En picadín de círculo! ¡Viva! Algunos vivos Algunos muertos Lo típico ¡Uy, uy, 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 uy! Buena ¡Aliado! ¡De cubra! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Me gusta tu bigote ¿Ya ves, sargento Garrick? Ven Bravo 06 Vigila las esquinas Necesitamos ayuda aquí Rehenes, planta superior ¡Aquí arriba! ¿Han puesto un chaleco De estos explosivos? Hay que ser cabrón, eh ¡Por corro, ayuda! Quítamela, por favor ¡Quítamela! Sargento, te necesito ¡Ayuda! ¡No soy uno de ellos! A todas las unidades Hay un hombre con una bomba No, no, no Por favor No, no quiero No se abre ¿Puedes ayudarlo? No intento Vaya mis líneas Basta ya No puedo quitárselo ¡No puedo! ¡Ayuda! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Abajo, amigo! ¡Abajo, amigo! ¡Abajo, amigo! Vamos a salir Hombre bomba eliminado ¡Todo el mundo tranquilo! ¡Os sacaremos! ¿Estás bien? Sí, gracias ¡Vamos! ¡Abajo! 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 Has salvado muchas vidas Esto no debería haber pasado, señor Nos mandan con las manos vacías Para fingir que no estamos en guerra Sí, es la puta mentira del siglo ¿Y por qué no podemos hacer nada? ¡Basta de tonterías y peleemos! Señor ¿Sigue? Con estas reglas de enfrentamiento No lo conseguiremos Que digan dónde Que digan cuándo Pero no cómo Seguimos esa célula semanas ¿Tenías información procesable? Bastante, señor Dame, Garrick Ven conmigo Bueno, chicos Vamos a dejarlo aquí Si os parece bien Espero que os esté gustando Dale un like si es así Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós